Hola que tal Skygids del mundo, en el video de hoy hablaremos del siguiente espíritu viajero que llegará a Sky. Este es un espíritu de la temporada del ritmo y recibe el nombre de Malabarista. Es un espíritu muy esperado por muchísimos jugadores, además de ser un espíritu muy muy costoso. Así que a continuación te muestro su ubicación y su trayectoria y mientras también te mostraré sus cosméticos y sus precios aproximados. Así que sin nada más que añadir, ¡comencemos! Encontramos este espíritu en una cueva mano derecha de El Lago Congelado en el Valle del Triunfo. Y su trayectoria es de seguir las siluetas y es sumamente sencilla y corta. Ahora bien, sus cosméticos están muy muy interesantes y muy completos, así como muy caros. Para empezar tendremos sus 4 niveles de emote en corazones. Así como de costumbre, 2 bendiciones en 5 velas comunes y 1 corazón en 3 velas comunes. Los objetos de relevancia son un cabello en aproximadamente 42 velas comunes. Este lo puedes ver en pantalla en este momento. También nos te da una bellísima capa de color azul con lana en su cuello y en su zona baja. Con un precio aproximado de 75 velas comunes. Para complementar tendremos una ropa en 75 velas comunes también. Es una ropa muy muy bonita. Y para continuar con la costumbre de los objetos nuevos en espíritus viajeros, tendremos una especie de lámpara similar a las que podemos encontrar por el páramo dorado. Se aproxima que este tendrá un precio de 14 corazones. Este espíritu tendrá un total aproximado de 205 velas comunes, 27 corazones y 2 velas de edén. Así que mis Sky Kids prepárense a farmear porque es un espíritu muy muy caro y muy esperado. Recordemos que este espíritu llegará al juego el día jueves 16 de septiembre y se estará yendo el domingo 19 de septiembre, marcando consigo también el final de la temporada de El Principito. Así que eso ha sido todo. Déjame aquí abajo qué opinas de este nuevo espíritu viajero. Y sin nada más que añadir, yo me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!